El 20 de enero, el 27 de enero, pasa el Rayo del Mago, el Papa de Noel, el Carrefer, los títulos, y un otro títulos a mí para tener un tipo de espacios. ¡Ah! ¡Ois! ¡Mira, Alberto! ¡Un poquillo más palazo! ¡Un poquillo más palazo! ¡Como, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Como que sea lo big! ¡Entonces… era que coño pa rea! ¡ percent! Mantezas, ¡ce! ¡Te pensa un huevo! ¡Poco que quieras a llevarle a la frente, a lo que a buenos! ¡Uh! - ¡Ah!